No hay día gris Nunca cambies porque tú me haces feliz Qué afortunado soy Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor Realmente es amor Aunque el mundo siga siendo cruel Y la soledad nos sorprenda un día al fin Sé que tú estarás aquí Yo creo en ti Eres quien vive en mi corazón Salud en la inmensa oscuridad Mi existencia y mi sentir No hay día gris Si estás aquí Nunca cambies porque tú me haces feliz Qué afortunado soy Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor Realmente es amor Aunque el mundo siga siendo cruel Y la soledad nos sorprenda un día al fin Sé que tú estarás aquí Yo creo en ti No hay día gris No hay día gris Si estás aquí Nunca cambies porque tú me haces feliz Qué afortunado soy Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor Realmente es amor Aunque el mundo siga siendo cruel Y la soledad nos sorprenda un día al fin Sé que tú estarás aquí Yo creo en ti Es tu amor Qué grande es tu amor Realmente es amor Aunque el mundo siga siendo cruel Y la soledad nos sorprenda un día al fin Sé que tú estarás aquí Yo creo en ti Es tu amor Es tu amor Qué grande es tu amor Realmente es amor Aunque el mundo siga siendo cruel Y la soledad nos sorprenda un día al fin Sé que tú estarás aquí Yo creo en ti Y la soledad nos sorprenda un día al fin